Hola a todos, mi nombre es Andrea pero me dicen la flaca y quería darles la bienvenida al primer video del 2015. No importa si es la primera vez que entras a este canal, suscríbete o si ya has estado aquí muchas veces, gracias. Quería primero empezar este video del 2015 dándoles las gracias porque gracias a todos ustedes, a los que se han suscrito, a los que le ponen likes, a los que le toman el tiempo de ver mis videos es que he podido llegar hasta donde estoy, gracias a ustedes he podido ir cumpliendo un objetivo, una idea que se me ocurrió y siento que cada vez estoy más cerca y cada día la perfecciono más y cada día me siento más cerca de lo que quiero. Gracias a todos ustedes, entonces los que me han comentado bien, los que me han comentado mal, los que me han dicho cosas buenas, los que me han dicho cosas malas, los que han disfrutado de mis videos, los que se han burlado de mí, a todos. Entonces, gracias a todos ustedes porque ya somos 254 y vamos creciendo y vamos construyendo una relación que espero que sea muy fuerte y espero que disfruten mucho todos los videos que tengo preparados para ustedes en este 2015. Ahora, empezando con lo que quiero hablar en este video, porque este video va a ser como una ayuda para ustedes para poder cumplir propósitos este 2015, es que quiero hablar exactamente de lo que son los propósitos que uno se hace siempre el 31 de diciembre, entonces normalmente yo había hecho siempre lo de las 12 uvas y había anotado en una listica los 12 propósitos que tenía con las 12 uvas, aunque ahora que lo pienso nunca fueron propósitos, siempre fueron más deseos, entonces yo pensaba que mágicamente pues la vida me iba, la vida iba a ser y yo iba a aparecer, mejor dicho, con las 12 cosas que yo quería, mejor dicho, ellas. En el 2014 descubrí que eso no es importante, porque si yo les hablo hoy y yo les digo, bueno, ¿qué pediste? o ¿cuáles eran tus 12 uvas en el 2014? No me acuerdo, probablemente muchas de ellas ya no importa si se realizaron porque las situaciones cambiaron. Me di cuenta que para uno poder cumplir lo que quiere, necesitas tener un plan y no me refiero a tener un plan como exactamente qué vas a hacer mañana, mañana, pasa mañana, o sea, exactamente qué vas a hacer, porque la vida a veces cambia y uno tiene que estar preparado para cambiar con la vida, pero me parece que uno debe tener claro a dónde va. Si quieres algo en tu vida, entonces imagínatelo, piensa qué quieres y piensa a dónde quieres llegar, dónde quieres estar. Puede que no sean 10 años, puede que sea a final de año, puede que sean 6 meses. Para mí fue muy fácil como imaginarme qué iba a estar haciendo, qué quería hacer y a dónde quería llegar. Y entonces me pareció muchísimo mejor, en vez de hacer las 12 uvas, empezar a hacer como cosas para ayudar a materializar esa visión que tenía. Empecé a investigar, empecé a preguntarle a mis amigos, a los más cercanos, que son los que siempre han estado ahí, empecé a decirle a mi familia, empecé a decirle a varias personas a ver qué opinaban. Estoy hablando de mi gran objetivo el 2014, que fue abrir este canal y lo que fue su experiencia para mí. Mucha gente me dijo, flaca, increíble, yo te veo a ti haciendo eso, mejor dicho, lo vas a hacer muy bien. Otros me llenaron de su conocimiento, así como habían personas que me decían, no, estás loca, eso ya todo el mundo lo está haciendo, ¿para qué lo vas a hacer igual? Nadie te va a ver, solo te va a ver tu mamá. Y pues mi mamá sí ve mis videos, pero bueno. Cuando llegué a ese punto, entonces podía tomar dos caminos. Podía tomar el camino de escuchar a las personas que creían en mí, a las personas que creían que yo podía llegar, como hacer el salto y llegar a lo que me había propuesto, o dejarme creer por las personas que no creían en mí y que me decían que nadie me iba a ver y que para qué hacía lo que todos ya estaban haciendo. Entonces, entre este y este, yo decidí creer en este, decidí agarrar por este, decidí ser un poquito egoísta. Me refiero a egoísta porque a veces en la vida, todo el mundo opina de la vida de uno y todo el mundo opina de cómo uno debería vivirla, pero a fin de cuentas es solo el que decide. Y si lo que estás haciendo no está dañando a nadie, entonces ¿por qué tenía yo que dejar que otras personas me hicieran así a las alas que yo tenía y me quedara yo sin, en verdad, como que hacer lo que yo quería? Decidí hacer algo que es muy sabio y es bajarle el volumen como a todas esas personas que no, que no, que en verdad no tienen nada bueno que decir, porque en la vida hay que escuchar las críticas, pero simplemente hay personas que digan lo que digan no te aporta. O sea, hay críticas constructivas y hay críticas que siempre son, simplemente son odiosas y son envidias y son personas que no pueden cumplir sus sueños, entonces prefieren dañarlos de las demás personas, entonces decidí hacer así y bajarle el volumen y desaparecerlas de mi vida. Yo necesitaba, eran personas que me apoyaran y las encontré. Entonces empecé a buscar ideas, empecé a hacer una lista de videos, empecé a averiguar cámaras, empecé a todo, empecé a pensar en nombres, empecé a pensar en colores, empecé a pensar en cada detalle que yo podía hacer. Ahora, antes lo hacía en otro cuadernito, pero ahora lo hago en este grandote, en donde escribo mis ideas, escribo lo que quiero y desarrollo cada idea. Puede que su objetivo no sea abrir un canal de YouTube, pero yo les estoy dando mi experiencia para que ustedes puedan hacer cosas que los lleven a cumplir el objetivo que cada uno tiene. Escribir y empezar a mirar las diferentes partes de lo que yo quería, me ayudó mucho a organizarme y a saber qué quería, cómo lo quería y cómo lo iba a hacer. Tener personas a mi lado que me apoyaran también fue clave para no dejar de creer en mí, porque a veces el enemigo más grande que uno tiene es uno mismo, y si tú no crees en ti, pues cómo le vas a pedir a las demás personas que lo hagan. Empezaron con cosas tan pequeñas como hacer una lista de todos los videos, de todas las ideas que tenía. Hacer recortes de revistas como de inspiración, ver fotos de celebridades, ver programas de moda como para tener más inspiración. Me ayudó a ir obteniendo mi equipo. No de una, ha sido gradualmente, pero es muy reconfortante saber que voy adquiriendo más cosas para que la calidad de mis videos se vea mejor. Empecé a leer más sobre cosas como cosas que eran, cosas de las que yo no sabía, de canales de YouTube, de ver videos, que todo eso es un mundo y tiene una lógica muy grande. Entonces empaparse un poquito del mundo en el que uno quiere entrar ayuda muchísimo y aprender cosas nuevas. Pasé a saber muchas cosas que yo nunca en mi vida pensé que iba a saber. Básicamente se resume en esas cosas, o sea, en las cosas que funcionaron para que yo cumpliera mi objetivo, que fue haberme hecho un plan, o sea, un plan, un plan lo hablo como a donde yo quisiera llegar, escribiendo todo, o sea, como que analizando cada parte y escribiendo las cosas para que no se me olvidaran y fuera como más real. Recibir el apoyo de las personas porque eso me parece que sí, que obviamente yo esto lo hago sola, pero hay mucha gente que me ha apoyado detrás mío, entonces a ellos también les tengo que dar las gracias, tener gente a tu lado, ir como subiendo el nivel de lo que vas como haciendo para que tú, para que hagas lo que hagas se vea con más calidad y empaparse, empaparse siempre de todo lo que vas a hacer. Cuando menos te das cuenta, vas a, gracias a estos cuatro, pues cuatro cosas que yo hice, cuantas cosas que yo tuve y que yo hice que me ayudaron, vas a ir logrando lo que quieres. ¿Qué hice diferente en el 2014? En el 2014 tuve dirección a lo que yo quería, seguí ese plan, seguí esos pasos, me organicé, tuve fe, tuve pasión, porque en la vida lo más importante es el amor y la pasión que tengas por las cosas que tú quieres hacer. Y algo clave que tuve fue que nunca dejé de creer en mí misma, nunca dejé de creer que lo que estaba haciendo era lo que yo quería. Este año, bueno el año pasado, el 31 de diciembre del 2014, decidí no comerme las 12 uvas, decidí pensar en lo que quiero, que es lo más cercano que quiero yo lograr, entonces decidí cómo poner, cómo hacer eso, cómo pensar en un plan a corto plazo, un plan como un objetivo a donde yo quiero llegar a corto plazo y hacer todo lo que esté en mi poder para poder cumplirlo, porque se me hace que eso me va a ayudar a crecer más como persona que simplemente esperar a que 12 uvas se cumplan mis sueños mágicamente. Eso es todo lo que tenía que decirles, entonces no olviden las cuatro como cosas, no olviden nunca dejar de creer en ustedes y no olviden que aquí tienen a una persona que creen todos ustedes en lo que quieran hacer. Déjenme saber en los comentarios un propósito de año nuevo que se hayan propuesto y no olviden que los quiero con todo mi corazón, con todo mi corazón y que cada video que hago es por ustedes y que los espero aquí cada video que venga porque el 2015 llegó con todo. Muchas gracias por ver este video, ya le podemos dejar la seriedad a un lado, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video, muchas gracias si esto sí fuiste parte de esto desde el principio, si no, no importa desde el momento en el que tú le pusiste suscribir o le pusiste un like o viste un video, eres parte de esto. Entonces gracias a todos los que me han visto, gracias a todos los que apenas llegan a verme, por favor no olviden suscribirse, como siempre aquí arriba les dejo el link y espero que tengan un fin de semana increíble y que se pongan a pensar un poquito de los propósitos que tienen para este 2015 porque este 2015 les aseguro va a ser muchísimo mejor que el año pasado y yo espero que este sea el mejor año de nuestras vidas. Entonces les mando un beso y nos vemos muy pronto con otro video. Una pequeña cosa que se me olvidó decirles y es que este domingo son los Golden Globes y quería esta vez hacer lo que hice con los American Music Awards, pero hacerlo en vivo. Entonces los espero a todos listos. El domingo les enviaré como el link para que podamos pasar un rato divertido juntos en vivo viendo la alfombra roja, todos los looks, todos los premios, todas las personas que ganaron. Les estaré contando más, síganme en todas mis redes sociales, les dejo los links abajo para que podamos estar muy, muy, muy en contacto y nos podamos encontrar el domingo.